Este fin de semana vivimos la primera jornada de acopio. Tiene que ver con el Centro Cultural de Niños y las tres posibilidades que nos damos para llegar al objetivo que tiene que ver con todos los comedores y merenderos de la ciudad. Y bueno, tiene que ver con el sábado un programa de radio que vamos a estar haciendo en la biblioteca de 14.30 a 20 horas y por supuesto recibiendo ropa de abrigo, frazadas, ropa de bebé, calzado de todos los que asistan al Centro Cultural de Niños y de los que estén pasando por la zona o escuchando el programa y se quieran acercar y no esperar hasta el 8 de julio. Esto que se recoge a través de la solidaridad de la gente, luego ¿qué destino tendrá? Vamos a juntar todo en esa festividad que vamos a hacer el 8 de julio en el playón del casino y todos comedores, hogares y merenderos de la ciudad de Necocheva van a ser los destinatarios de esta ayuda, de esta gran ayuda que estamos pidiéndole a la cantidad de gente. Se vino el frío, ya lo estamos sintiendo, se vino para instalarse un montón de niños que están esperando poder tener ropa de abrigo y es lo que estamos pidiendo. Hay más de 13 merenderos, hay más de 800 chicos a los que abrigar y ayudar y eso es lo que pretendemos hacer con estas 3 fechas de acopio. Esto, como decía Leandro, tendrá continuidad con la prueba pedestre que se va a realizar en julio. Sí, 3 fechas, este 19 de mayo en la tercera edición del Centro Cultural de Niños, será el 15 de junio en un recital del Plan de la Mariposa que va a ser en el Centro Vasco y finalmente el 8 de julio le damos 3 chances para que puedan hacer las donaciones. Esto basado también en experiencias anteriores que han resultado positivas con una buena respuesta de la gente. Sí, todos los años nos sorprendemos. Este año intentamos bajar el nivel de expectativa. Otros años juntamos comida, otros años juntamos juguetes. Este año vamos por la ropa de abrigo y también darnos una doble chance porque el 8 de julio, si llueve, no se suspende el evento porque la carrera de aventura, el evento de running, hasta puede ser un condimento positivo. Pero para las familias que se acerquen al programa de radio del 8 de julio y acerquen las donaciones, quizás tiene una merma. Entonces queremos cubrirnos con todos los comedores y merenderos que nosotros ya nos comprometimos de realmente poder llegar. Entonces de esta forma llegamos con menos ansiedad, nervios, estrés, miedo, si queremos llamarlo, al día del evento. Así que tiene que ver con esa experiencia y tiene que ver con siempre sorprendernos gratamente, pero tampoco confiarnos. Bueno, finalmente para reiterar entonces, este sábado a partir de las 14. Será en el Centro Cultural, 14.30, hasta las 20 estaremos recibiendo todas las donaciones.